Apenas logra sostenerse, sus pies cansados, la mirada perdida en el tiempo, su rostro envejecido por los años, es el día a día de Camilo Antonio Querés, que a sus 80 años vive entre envejecimiento y olvido. En este cuarto arropado por la basura, entre los escombros y ratas, sin comodidad alguna, Camilo mira pasar el tiempo sin que nada a su alrededor cambie de curso, sin que alguna mirada de compasión lleve paz y tranquilidad a su agotado entorno. Dice que su única compañía es Dios, que por las noches al sentirse solo, llora en silencio, desamparado pero con la fe firme, a la espera de cambiar su realidad. No tiene bastón, su sostén es un palo que utiliza para desplazarse por los estrechos pasillos del humilde cuarto, a merced de los obstáculos que en ocasiones no vislumbra por la edad. Sin energía eléctrica, agua potable u otra comodidad, arrastra sus chancletas, justo hasta llegar a la silla que espera la entrada del espacio que llama vivienda. Y ella está solo aquí, solo con la gracia de Dios. Esperemos que el Señor y los demás puedan ayudarlo, porque, mire yo le traje ese cochoncito ahí, pero ya está en malo estado otra vez. Dios obra, Dios ayuda, esperemos que todo el mundo vea esto y puedan ayudarlo, que lo ayuden, que lo ayuden porque Él es solo, Él es un Señor, que miren la situación que ustedes mismos están mirando, en la condición que Él está. Espero en Dios, que Dios lo toque a cada uno de ustedes. Bueno, que si es posible darme una ayuda, ¿qué más yo puedo pedir? Que si es posible, con el poder de Dios que me den una ayuda. Que bastante yo lo necesito. Mientras espera que manos solidarias coloquen la mirada en la situación de Camilo Antonio, el tiempo transcurre entre envejecimiento y olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!